El balón que viene siendo recuperado otra vez por el equipo de Nacional por parte de Diego Rodríguez Diego Rodríguez que la va tocando para Felipe Carvallo Carvallo que arranca para la zona donde se encuentra Armando Méndez Armando Méndez que pincha el balón, precioso pase que va muriendo En el pie derecho de Brian Ocampo y Ocampo que va mandando al centro cruzado Sale Falcón de golpe de puño, persiste el peligro porque Treza está en posición de tiro Arranca el Floridense y va, Treza con el remate, es un bolazo ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Alfonso Treza vio el centro por parte del otro hombre de la piedra alta Brian Ocampo despejó con golpe de puño Gonzalo Falcón La pelota le quedó servida a Treza que se acomodó, tuvo tiempo para digerir el remate Y colocarlo en el ángulo superior izquierdo de Gonzalo Falcón Llegando prácticamente en el parque central al minuto 21 del primer tiempo El bolso 1, costó el River 0, 3 al estrago Un partido difícil para el bolso con un flor de gol Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas Por rendimiento, por nivel futbolístico, una revancha para los hombres que van por el sector lateral de Nacional Tanto Campo como Treza fueron los que combinaron en esta incidencia Terminó rematando el número 19 Un remate con combo, un remate que tomó una trayectoria prácticamente imposible Para Gonzalo Falcón, el meta de pasado en Juventud de las Piedras Que hoy defiende la valla de Boston River Treza se llenó la pierna derecha, su pierna hábil y la clavó en el ángulo superior izquierdo de la tribuna Héctor Escarone para que tempranito en el partido comienza a vibrar el gran parque central Treza la clavó en un ángulo para Nacional que le gana un acero al Boston Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI HashtagFutbolClubPor1330AM Que lindo pase le terminó metiendo a Nicolás González A destiempo salió Roget Y la pelota se colocó avanzamente Contra el poste izquierdo del guardameta del oeste Treinta minutos del primer tiempo Quizás en el primer ataque franco Empata el Boston Nacional 1 El Sastre 1 Facundo Rodríguez Y la igualdad del Sastre Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y la primera que pudo poner Boston River Quinta a fondo La primera que pudo llegar hasta la línea final de Nacional La Bandeira Dicen que no hay peor cuña que la del mismo palo La Bandeira Fue hasta el final La Bandeira Tiró el centro Y un cabezazo poco ortodoxo de Facundo Rodríguez Un cabezazo que picó en el piso Y se le terminó metiendo a Roget Entre un ex Nacional y un ex Peñarón La combinación Generó el ex Nacional La Bandeira Cabeció el ex Peñarón Facundo Rodríguez Cabezazo goleador Muy poco ortodoxo Pero quinta a fondo Y a cobrar El ex hombre de Peñarón Para que lo empate Boston River Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Rápido Pepe Por favor Se viene el cabezón Andrés D'Alessandro El 10 Muy bien señores Una nueva variante En el equipo tricolor La carga se va Por parte del argentino Fernández Tiró el caño Que buena jugada de Fernández Va a mandar el pase al medio Deja seguir el árbitro Está golazo Goooooooon El colo Goooooooon Golazo De Nacional Santiago Ramírez Una jugada que comenzó El futbolista argentino Fernández Balón que vino al medio Quedó suelta Lo bajaban a Fernández Pelian todo Falta Menos el colo Ramírez Que más vivo que los demás Cazó la pelota en la media luna Y la colocó en el ángulo Superior izquierdo De Falcón Con un golazo De pierna derecha Para que llegando En el parque central A los 21 minutos Del segundo tiempo Nacional pasa Otra vez en ventaja El bolso 2 Boston River 1 Santiago Ramírez Pedazo de gol En la noche del parque Golazo De autojuntas Sabemos de juntas Y cuando ingresó Dijimos Ha dado rédito En partidos anteriores Santiago Ramírez El pibe del club Cuando a los grandes No aparecen Bueno recurrir A la cantera Cuando los hombres De trayectoria No aparecen Bueno es Que los pibes Del club Tengan oportunidad Re bien caso De afuera del área De Santiago Ya no colito El colo Y el loco Porque que golazo La clavó en un ángulo Ramírez 2 a 1 Nacional Que no lo merecía Pero a veces aparece La calidad individual Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Ui Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Va a venir el remate Ahora para el equipo De Boston River Señores Toma la pelota Entre sus manos Para mandar ese centro El capitán Del equipo Sastre Estamos hablando De José Alberti 1, 2, 3, 4, 5 Voluntades Busca la fuerza aérea Del equipo Sastre El empate del partido Le va a pegar finalmente Alberti A la pelota Va a mandar el centro Bien servido Lo cruza toda el área ¡Gol! ¡Gol! De Boston River Gastón Álvarez En el centro Que vino Por parte de José Alberti Se durmió todo El fondo de Nacional Y en el segundo palo Apareció Gastón Álvarez Para puntear la pelota Y descolocar Al guardameta Rojet Que iba a buscar El centro de Alberti Y termina Teniendo que ir a buscarla Al fondo de la red Empata Boston River Vuelve a estar En tablas El partido En el parque central 29 del segundo tiempo Gastón Álvarez Dice Boston 2 Nacional 2 En la blanqueada ¡Golazo de autojuntas! Sabemos de juntas Chocolate amargo Para Nacional Apareció el batón El ex hombre defensor Por arriba Gastón Álvarez El salero Que fue a la ofensiva De puntín Con la punta del pie Con lo que podía llegar Con la última exigencia Cabezazo Que no pudo dar Ningún jugador De Boston River Y apareció allí Álvarez Metido Entre toda la gente De camiseta blanca La generó La generó Facundo Rodríguez Con el tiro libre La concretó Con ese puntín Con lo que pudo El zapato Gastón Álvarez Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Ui Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM El balón largo El balón largo Que viene buscando El golpe de cabeza De Bergencio La baja Bergencio Bergencio Con Carvalho Y este con D'Alessandro Ahora está Carvalho En posición de tiro El abre para el colito Ramírez Se vio en Ramírez Y juega Con Camilo Candido Centro al medio Balón Que va rebotando Cruzan El real Leandro ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Leandro Fernández En una combinación Afensiva Del equipo Tricolor Que nació En un grito De la tribuna Se apanichal Siguieron el ataque Por la zona izquierda Miró el centro Cruzó todo el área Por varios hombres De Boston River Y apareció sin marca El argentino Fernández En 46 del segundo tiempo Pasa a ganar Nacional El bolso 3 Boston River 2 Se durmió el fondo Visitante Y Fernández Como Martín Pescador ¡Gol! Golazo De autojuntas Sabemos de juntas Esta película Ya la vi Dirán los hinchas De Nacional Esta película Ya la vio El hincha Tricolor Contra Plaza Colonia Otra vez Sufriendo Y en la hora Dirán Con un gol Muy poco Ortodoxo Nadie sabe Cómo llegó A meterse allí Leandro Fernández La generación De juego Fue buena Desde la media luna Abierta al sector Izquierdo Vergesio Que llegaba Y más al centro Apareció Leandro Fernández Por detrás De todos los defensores De Boston River El desvío El toque De la pelota Por intermedio Del cordobés Gonzalo Vergesio Es lo que termina Distrayendo A Falcón Y además Rebota antes En la pierna De un defensor De Boston River Hinchas de Nacional Perdóname Franco Se viene Boston Centro al medio La saca Nacional Persiste el peligro Le queda Ala La revienta El fondo El fondo tricolor Disculpe Mesa Que sea Hinchas de Nacional Bajes el nudo De la corbata Tranquilamente Ya puede respirar Fernández Por el 3 a 2 Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Uy Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM